¿Qué es una dieta detox? La naturaleza de la alimentación detox no es particularmente complicada o distinta de otros regímenes alimenticios de corta duración. Una dieta típica de este género plantea un período breve de ayuno a modo de preparación, seguido de una dieta altamente estricta en cuanto al consumo de frutas, jugos naturales, vegetales y agua se refiere. En casos extremos, incluso, pueden ser necesarios enemas de colon, suplementos o tés especiales. ¿En qué ayuda la dieta detox? Dar descanso a los órganos a través del ayuno. Estimular el hígado para deshacerte de las toxinas. Promover la eliminación de toxinas mediante las heces, la orina y el sudor. Mejorar la circulación. Proveer al cuerpo de nutrientes. También aseguran ser efectivas en el tratamiento de la obesidad, las alergias, las enfermedades autoinmunes o la fatiga crónica. No obstante la investigación al respecto es limitada, y tan solo algunos efectos aislados beneficiosos constituyen lo más cercano a una conclusión general positiva sobre estas dietas. No hagas una dieta detox para parecer cool o trendy. Incluso las personas que están acostumbradas a someterse a dietas restrictivas pueden tener verdaderos ataques de hambre cuando llevan varios días alimentándose solo de zumos. Según cuenta la dietista Cynthia Sass, muy popular por sus programas de nutrición en Estados Unidos, no es raro que algunas personas empiecen a tener pensamientos obsesivos con la comida, sobre todo las que suelen ir saltando de régimen en régimen. Al igual que hay algunos que realmente notan una mejoría física a los pocos días de comenzar una dieta detox, otras se ponen de un humor de perros, irritables, depresivos, se sienten cansados y presentan síntomas de estreñimiento. Esta experta reconoce los beneficios de hacer una cura de desintoxicación cada cierto tiempo, pero advierte que si se tienen síntomas de que la dieta no está sentando demasiado bien, se debe escuchar al cuerpo y suspender el régimen. No necesitas hacer una limpieza para estar saludable. Si después de una semana tu cuerpo o tu mente no están reaccionando bien, lo mejor es no insistir y abandonar la limpieza detox, explica. Escoge un tipo de dieta detox que vaya con tu estilo de vida. No hay una cura de desintoxicación estándar. Para algunos, ese concepto quiere decir beber exclusivamente zumos recién exprimidos y para otros puede ser sólo cortar durante unos días el alcohol, la cafeína, los alimentos refinados o procesados y la proteína animal. Aunque lo más popular son las dietas estrictas y las desintoxicaciones radicales, los nutricionistas comprueban cada día que la mayoría de la gente tolera mejor una dieta detox. Tipo si incluye proteínas magras y frutas y verduras crudas que puedan masticar, que si sólo se alimentan de zumos. No entrenes mientras te estés desintoxicando. Las limpiezas y desintoxicaciones pretenden terminar con un modo de alimentación errático y poco saludable, para de esta forma estimular y reiniciar el metabolismo. Todo esto es mucho más fácil de conseguir si nos damos un descanso de nuestra rutina habitual de ejercicio físico. Pues intentar mantener el mismo nivel de rendimiento cuando nos estamos sometiendo a una dieta limitada y restrictiva puede traer efectos adversos para la masa muscular, que requiere de una ingesta calórica más amplia para recuperarse después de una sesión de entrenamiento. Esto usa la desintoxicación como puerta de entrada para una dieta saludable. Una de las grandes ventajas de poner en marcha una dieta detox es la habilidad de comenzar una transición fresca y a largo plazo a un modo de vida más saludable. La autora del libro apóstrofo 5 Die Fast Forward, una guía para hacer una cura de alimentación en 5 días Cintia Sass asegura que muchos de sus pacientes en tan solo 5 días consiguen liberarse de su adicción a la comida salada, a las grasas y a los azúcares, y empiezan a apreciar los sabores naturales de los alimentos. Ese cambio de hábitos los hace sentirse mejor, perder peso rápidamente y es el momento ideal para coger carrerilla e intentar habituarnos a una dieta con menos sal, azúcar y grasas saturadas. Ya para siempre, aunque los días de la desintoxicación estén oficialmente terminados. Para empezar, se puede empezar por cocinar más en casa, desayunar cada día, y llevar una pequeña merienda al trabajo. Usa la desintoxicación como puerta de entrada para una dieta saludable. Una de las grandes ventajas de poner en marcha una dieta detox es la habilidad de comenzar una transición fresca y a largo plazo a un modo de vida más saludable. La autora del libro apóstrofo 5 Die Fast Forward, una guía para hacer una cura de alimentación en 5 días Cintia Sass asegura que muchos de sus pacientes en tan solo 5 días consiguen liberarse de su adicción a la comida salada, a las grasas y a los azúcares, y empiezan a apreciar los sabores naturales de los alimentos. La desintoxicación del organismo se ha convertido en un elemento de moda en las dietas. No es ninguna sorpresa, la dieta detox lleva a una gran ventaja en tanto que no solo promete adelgazamiento, sino limpiar nuestra sangre y mantener la salud a tono. Miles de personas la prueban, y es común que las encontremos en distintas versiones, guía detox para el verano, para el otoño, para el invierno. ¿Cabría preguntarse? ¿Qué es lo que hace exactamente este tipo de alimentación?